mire mire muy buenas a todos chicos que tal yo soy Gandia10 y aqui estamos en un nuevo video hoy estoy con mi sobrina, mi sobrina chiquitina como te llamas tu? Erika se llama Erika y que haces aqui que vamos a hacer hoy Erika? pues un video un video de que? te acuerdas? sobre la fifa sobre la fifa vamos a hacer un food draft de dibujos animados oye que guapa que eres vale vale es que estamos grabando vale vale estamos grabando tienes algo que quieres decir algo mis suscriptores del canal de Gandia10 que quieres decir? que quiero que quiero presentar si presenta a ver presenta buenos dias mira la camara mira la camara y presenta a nuestro canal que son que son no se no pasa nada bueno vamos con el food draft venga escogemos la primera posicion te parece? si vamos a por dale dale al boton no no le des le doy yo vale le doy yo le doy yo le damos a la primera posicion venga ahí estas viendo tenemos a la sirenita a Garfield, a Winnie the Pooh, a Benji y al pato donald con quien te quedas Erika? cuales de estas 5 opciones son las que mas te gustan a ti para la porteria tun 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 Sirenita te quedas con la sirenita te gusta la sirenita no? la cola que tiene por debajo del mar nos quedamos con la sirenita? cogemos a la sirenita venga estas haciendo perfecto choca y bueno Erika tenemos por aqui a la sirenita a Eric, a Sullivan, a Scooby Doo y a Jerry este es el defensa central vale? el que tiene que defender por aqui no tiene que pasar nadie si cualquier atacante pum le va a pegar un ostion el que elijas asi que Erika a quien quieres que escojamos aqui como defensa? a Erika a Eric te gusta su barrigota gorda para que no pase nadie si viene alguien hace pum no no? porque te gusta Eric? me gusta como como asustan a la gente exacto tambien si pasa alguien le asusta y ya esta osea se va ya no vuelve venga cogemos a Eric tienes que decir algo que le diga algo? no venga siguiente posicion tenemos aqui a Doraemon tenemos a Mickey Mouse a Elsa de Frozen no? es de Frozen? y te gusta Elsa de Frozen? mas o menos tenemos a Calimero y al corre caminos estamos en el medio centro quien quieres que escojamos en esta posicion? es dificil eh? es dificil hay dos muy buenos Mickey Mouse cogemos a Mickey Mouse media 99 increíble este Mickey Mouse la verdad que es muy bueno que te guste algo sobre Mickey Mouse no? me gusta sus aventuras y sus amigos tiene 99 amigos Mickey Mouse osea tiene muchisimos amigos has escogido bien has escogido bien Eric madre mia por aqui tenemos a Finel Humano a los pingüinos de Madagascar que van cuatro juntos en la misma carta a Pocoyo a Blancanieves y a Bob Esponja asi que Erika con que dibujo animado te quedas? con Bob Esponja el de la piña debajo del mar porque? me gusta su amigo patrici estrella y me gusta mucho si? si? expresate la piña le gusta mucho la piña a mi tambien osea la piña debajo del mar es muy cool asi que venga cogemos a Bob Esponja y vamos ahora a por el delantero centro aqui increíble delantero centro que puede ver Erika tenemos aqui a Buzz Bunny Shin Chan Cactus Po tenemos a Po y a la Bella Durmiente mucho cuidado aqui Erika a quien escoges? aqui hay uno que es mi dibujo animado favorito no se si tu lo sabras algunas personas me han dicho que me parezco a ese dibujo animado a quien quiere escoger Erika? no me lo digas no te lo digo Shin Chan Shin Chan vamos Shin Chan vamos a ir cogemos a Shin Chan claro que si mi dibujo tambien te gusta tambien Shin Chan? si porque? porque sigan culete si si y le picaron los mosquitos igual que yo jajaja asi que bueno escogemos a Shin Chan para la delantera y se nos ha quedado un equipo brutal como estais viendo ahi tenemos a la sirenita a Eric tenemos tambien a Mickey Mouse Bob Esponja y a Shin Chan de delanteros dentro ehh bueno Erika algo que decir sobre este super equipo de futbol sala porque es de futbol sala que son 5 personajes son 5 dibujos animados quieres decir algo sobre este quinteto? claro que quieres decir? me fascina jajajaja te fascina? si asi que bueno Erika hasta aqui el video de hoy esto no ha sido el quinteto de los dibujos animados de FUTDRAFT que te ha parecido? te ha gustado venir al canal de Gandia10 de tu tio? claro que si te ha gustado? si me gusta jajaja jajaja tiene vergüenza tiene mucha vergüenza para que vuelvas a estar en el canal del tio Ivan del tio Gandia10 cuantos likes pides a la gente que esta viendo este video? cuantos likes tienen que dar? 200 millones un placer tenerte por aqui chavala te lo... te lo... lo has hecho genial osea lo has hecho genial y nada mas yo me despido aqui espero que os haya gustado el video que os suscribais si no lo estais compartidlo con vuestros amigos dejad el like algo que voy a decir Erika? si que quieres decir? y los vemos al proximo video nos vemos los vemos adios adios video video jajaja